Llevamos un poquito encorvada la espalda y vamos a ir bajando suavemente, que si queremos con las rodillas flexionadas, a Uttanasana. Vamos a ir ahora desde Uttanasana, llevamos una pierna, el torso, a Urva, Mukha Svanasana, el perro boca arriba. Estiramos, abrimos torso, inhalamos, exhalamos y bajamos. Vamos a ir de nuevo ahora a Uttanasana, centro, pues el perro boca abajo a Uttanasana y recoges tu pierna. Elevas ahora la pierna contraria, pierna izquierda, colocarla en Uttanasana. Desde aquí vamos a ir de nuevo con la pierna derecha, elevas para llevarla flexionada delante de ti en la postura de Kapotanasana. Bajo relajándote, llevando los brazos, apoyando tu frente en las manos desde Kapotanasana. Flexionadas y las estiras. Vamos a ir a la postura Pachimottanasana. Aquí, igual, si tenemos problemas limbares, vamos a flexionarlas. Sintiendo cómo estiras tu musculatura, tus nervios. Trabajando en el sistema nervioso periférico también, previniendo enfermedades. Abro pecho, exhalo y deshago. Me voy a tumbar, cúbito supino, boca arriba, bajo con la fuerza de mi abdomen, suavemente, sin dejarme caer. Impulso, nos sujetamos atrás en la zona lumbar, no te sueltes. Si no, dejas las piernas en ángulo de 90 grados. No hace falta que llegues a tu parita y te quedas ahí. Dos respiraciones. Activa fuerza en el abdomen. Eso es. Ya a cada oreja. Y quédate ahí, una o dos respiraciones. Siente esa presión en tu glándula tiroides, paratiroides. Y voy a la postura de Matsyasana, el pez, con esta variante. Piernas cruzadas. Subo, abrigo, expando mi pecho. Me quedo un par de respiraciones ahí. Sintiendo el estiramiento completo. Las manos las puedo dar.